Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Save. En el día de hoy les voy a presentar ofertas incomestibles en la tienda de CVS. Estas ofertas culminan el 14 de mayo, que es el sábado, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like a este video y con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero que decidí agregar fue este Quaker Oats Instant Oatmeal, que están a precio de oferta a compra uno, uno gratis. Están originalmente a $6.29 y aquí pueden ver el compra uno, uno gratis y pueden ver que el descuento de 5 en la compra de 30 se aplicó para este producto. También decidí agregar este Quaker Chewy Granola Bars Viardy Pack, que también están a precio de oferta a compra uno, uno gratis. Y el precio original es $4.69. También decidí agregar este Gold Emblem Fairtrade Columbian Premium Coffee, que son los paquetes que vienen con 12 unidades. Están a precio de oferta a $3.99. Aquí pueden ver el precio de oferta y también pueden ver que el cupón aplicó. También decidí agregar este Kellogg's Frosted Flakes Breakfast Cereals. Este es el de $13.5 onzas, que están a precio de oferta a $1.99. Decidí agregar dos de los Oreos de $14.3 onzas, que están a precio de oferta a $2.08. También decidí agregar este Gold Emblem About Banana and Strawberries. Es fruta deshidratada, que están a precio de oferta a $2.99. Y por último, decidí agregar este Gold Emblem Saltine Crackers, que viene con 4 unidades y es el paquete de 16 onzas, que están a precio de oferta a $2.99. También pueden ver todos los descuentos mencionados, el cupón de $5 en la compra de $30 para cualquier producto comestible, que incluye dulces, bebidas y comida. Algo que se me olvidó mencionar es que el Gold Emblem About Banana and Strawberries, la fruta deshidratada, tiene un cupón que está en el app o en la aplicación de $0.50. Ese cupón aplicó, y pueden ver lo demás son precios de oferta de los productos que les acabo de mostrar. Así que el precio por todos estos productos, luego del cupón de $5 en la compra de $0.30, el cupón de $0.50 para el Dried Fruit, y los precios de ofertas fue de $25.44. Ahora, estos productos yo puedo verificar que se pueden enviar a la casa, o dependiendo del inventario en su tienda, se puede hacer en línea para ser recogido, o ustedes pueden decidir ir a la tienda y hacer estas ofertas. Recuerden que estos solamente son ideas, no tienen que comprar estos productos específicamente, simplemente les estoy mostrando una idea de cómo utilizar ese cupón de $5 en la compra de $0.30. Para recordarles que la manera más fácil de poder verificar cuáles productos están en promoción que sean comestibles, simplemente van a la página de CVS.com, van a esta partecita aquí en la parte de arriba izquierda que tiene las tres líneas, le dan clic allí, y luego van a donde dice Shop. Una vez que le den Shop, van a ir un poco abajo donde dice Groceries. Una vez que le dan a Groceries, tienen que bajar un poquito más y darle donde dice Grocery Deals. Le dan clic allí, y ahí le van a salir todas las ofertas en comestibles. Entonces, como siempre he mencionado, yo lo que hago es que voy a Filters, que es el filtro, y allí entonces voy donde dice On Sale, y me van a salir todos los productos que están en precio de oferta y las diferentes promociones, como compra dos uno gratis, compra uno no gratis, o si es un precio de oferta, digamos, $1.99, o si están, digamos, a dos por cuatro, o si solamente compras uno es $2.39. Así que ahí está. Ahora, otra opción en el filtro es que ustedes pueden poner productos que están solamente para delivery o solamente para pickup, lo pueden filtrar de precio más alto a más bajo, o sea, que hay varias opciones. Voy a ir donde dice Buy One Get One Free para darle el ejemplo. Una vez que le den allí, le dan al X para cerrarlo, y aquí van a salir todos los productos que son parte de la promoción de compra uno no gratis. Lo que he notado es que recientemente muchos de los productos comestibles son disponibles para ser enviados a su casa o están disponibles para ser recogidos en la tienda. Esto es muy bueno, especialmente si ustedes deciden ir a la tienda no para hacer pickup, sino que hacer la compra en la tienda, porque aquí también muestra si algún producto está auto stock. Por lo menos este producto, Trolley Sour, está mostrándose que está disponible para ser enviado a la casa. Sin embargo, en esta dirección, que no sé dónde es, pero esta dirección no está disponible este producto. Así que si yo vivo en esa dirección y quiero ir a la tienda para este producto, ya sé que no está disponible en esa tienda. Así que buenísimo allí. Les quiero mencionar, la página de CVS no está funcionando muy bien en el momento de grabar este video, pero esperemos que cuando ya suba este video y ustedes puedan verificar, esté funcionando bien. Y eso es todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y la pregunta del video es, ¿ustedes recibieron ese cupón de productos comestibles? Con eso dicho, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.